Buenas, hoy os voy a hablar sobre el libro La cigüeña robustiana. Trata sobre una cigüeña que se convirtió durante años en sedentaria, ya que siendo un polluelo se rompió una pata. Queda al cuidado de la mujer del sacristán, llamada robustiana, de ahí su nombre. Tras la muerte de la mujer, decide emprender un viaje para ir a ver una corrida de toros. ¿Lo conseguirá? ¿Encontrará nuevos amigos?